buenas tardes buenas tardes soy miguel ángel con mk con otro videito dios me la bendiga mi bendiga este pues tenemos otro videito porque el otro vídeo que hicimos estaba medio confuso vamos a hacer otro videito especial para nomás aquí de mk aquí de la casa pues queremos enseñar la doble día otra vez porque si los ha hablado con gente pero no nos ha llegado el número estas hijas de bonsai doble di bonsai con fat girl que es mi compa de este de compa chris de mk rodríguez pero estos perros son de nosotros so la doble d es mía y está disponible so doble d uh these puppies will present to you guys right now there there are puppies so juniors gonna be posting the phone number on the screen so you can text please don't call text uh and uh we have this girl in doble d she suffer bonsai so she's uh two-time babe bonsai the dc blood devil spirit and uh local lado and uh what is it bullseye no bullseye so she's loaded she's loaded she doesn't like the table she she's shaking but we're gonna go to the next one oh my god this boy that boy extreme extreme look at that and they are going on four months so you know those bonsai last son he was the last uh later that he left he left us so this boy is available so he's like bonsai but in white beautiful beautiful boy he's got a lot of elbows little short legs short legs he's nice 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 boy look at that si mi gente pues el último la última camada de bonsai que tenemos este blanquito ya le están saliendo manchitas porque el abuelo del trade chicken que se llama jacob jacob lo va a poner este junior en la screen y pues sí pues espero que que les gusten nuestros perritos que a nosotros los encantan pero tenemos que cortar un poquito la yarda por eso no me lo dejo pero ahí está mi gente si si están como se llama buscando un perrito calidad y todo un semental este va a ser ese mental este muchachito de aquí está perfecto está bien ancho bien extreme chulada chulada el perrito pues ahorita lo vamos a sacar caminando más que tantas soledito la perrita vamos sacarla como vamos donde junto a la pelota un poco blanquito super bright super bright white jeans yeah wide foot come on come on i want to give a big shout out to all the little kids that'll be watching our channel thank y'all thank y'all much love and respect from la santoyo family and uh we're gonna keep pushing we're gonna keep pushing love y'all check our puppies come on boy look at the fat boy over there i can't walk oh i'm tired too fat boy you gotta lose weight this boy right here you gotta lose weight let me stack them right here look at that boy this boy right here you got some crazy crazy elbows look at that there's not two stones going in there hmm i want to get in the front yeah look at that boy he definitely got the wall factor come on mom look at this girl right here uh los ojos que tienen hermosísimos aquí está la gallita que pasó mamá se levantó con los ojos verdes let me see beautiful beautiful girl come this way oh snap beautiful beautiful girl look at that that's a trophy right there look like a trophy you got the monkey face you got the monkey face mama you got a little monkey face got a little monkey face look at you all right youtube thank y'all thank you so much and uh we're gonna do another video soon so thank y'all i hope we're on instagram too so check us out on instagram you know it's all like that my boy junior big shout out to my boy junior behind the camera he had an accident but he's he's coming around again so we're gonna keep pushing keep pushing y ahí estamos que dios me los bendiga mi gente ahí estamos ah 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 ¡Suscríbete al canal!